Las fuerzas militares de Rusia han intensificado los ataques en el este de Ucrania en un intento de ganar terreno cerca de dos ciudades claves de la línea del frente, dijeron el domingo oficiales militares ucranianos. Las fuerzas rusas han iniciado una ofensiva para recuperar territorio cerca de Mahmud, la ciudad minera del este que fue escenario de la batalla más sangrienta de la guerra antes de caer en manos rusas en mayo, escribió el jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram. Las tropas ucranianas se habían reconquistado a las alturas sobre Mahmud y realizado algunos avances al oeste, norte y sur de la ciudad desde que Kiev lanzara su contraofensiva de verano. Hacia Mahmud, los rusos se han vuelto más activos e intentan recuperar posiciones perdidas anteriormente. Los ataques enemigos están siendo repelidos, escribió el coronel general Oleksandr Sirsky en una actualización de Telegram el domingo por la tarde. Un portavoz del ministerio de defensa ruso dijo el domingo que las fuerzas rusas habían repelido durante el día anterior cinco ataques ucranianos cerca de Klitschivka y Kurdimitka, dos pequeños asentamientos situados al sur de Mahmud. El teniente general Igor Konasenkov hizo esta afirmación en la última de sus habituales ruedas de prensa. La tan esperada contraofensiva ucraniana se ha saldado hasta ahora con escasos avances y grandes pérdidas militares y las tropas ucranianas luchan por perforar las líneas rusas en el sur. Mientras tanto las tropas de Moscú han intentado avanzar en el noroeste, probablemente con la intención de distraer a Kiev y minimizar el número de tropas que Ucrania puede enviar a las batallas claves del sur y el este. El estado mayor ucraniano declaró que las tropas rusas proseguían su ofensiva de varias semanas para acercar a Vdivka, bastión ucraniano al sur de Mahmud y objetivo clave desde el comienzo de la guerra. Se considera la puerta de entrada a partes de la región oriental de Donetsk bajo el control de Kiev. El estado mayor declaró que la fuerza aérea rusa estaba desempeñando un papel clave en el último asalto. El general Oleksandr Tornatsky, que dirige las tropas ucranianas que combaten en Vdivka y sus alrededores, dijo el domingo que las fuerzas rusas atacantes estaban intensificando los ataques aéreos, en particular lo que utilizan bombas guiadas. Escribió en Telegram que las tropas rusas habían lanzado 30 ataques aéreos y 712 descargas de artillería contra la ciudad y sus alrededores durante el día anterior y se enfrentaron a casi 50 veces con unidades ucranianas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.